Bienvenidos a tu canal Zozo Brita Music Radio. Señores, en este video yo vengo a mostrarte las recientes declaraciones de Nicky Jan, donde revela que el tema que recientemente lanzó, el cual es un dembow, lo quería hacer con Rochi, pero no se pudo. Y también vengo a mostrarte énfasis. Sigue montándole pila a Kymic Ultra Mega, fronteándole ahora con los números que genera mensualmente en las plataformas digitales. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos de una vez con el caso de énfasis y Kymic Ultra Mega. Ustedes saben que hay un chisme entre estos dos tigres, que si ustedes vieron un video anterior donde yo estuve detallando punto por punto lo que está pasando entre Kymico y énfasis, que la vaina está así a punto de irse a nivel de tiradera y de meterse a un estudio, que no sé qué ha pasado con eso. Ustedes saben que Kymico lanzó recientemente a final de año un tema llamado el chamaquito. Entonces énfasis lanzó una colaboración con Yomer el Meloso, también con el mismo nombre, el chamaquito y las temáticas son similares. Entonces Kymico comenzó a montar el pila a énfasis de que énfasis lo estaba copiando. Y esto no le gusta énfasis. Incluso ustedes vieron que lo pueden buscar el video aquí donde énfasis mostró unas barras para una posible respuesta o tiradera para Kymico Ultra Mega. Pero la vaina se veía como enfriado ahí porque no vimos que Kymico siguió hablando de eso, ni tampoco vimos que énfasis le había sido larga, le había dado más larga a eso. Hasta el día de hoy, recientemente, cuando yo comencé, dije voy a grabar este video que vi ese contenido donde énfasis le manda fuego a Kymico Ultra Mega. Miren lo que dice énfasis en esta publicación, refiriéndose a Kymico Ultra Mega, dice ahí la imagen que ustedes están viendo son las estadísticas de algunos ingresos mensuales de la plataforma de énfasis. Dice énfasis, yo toco porque me da la gana, no dependo de fiesta como ustedes, Kymico Ultra Mega. Y vemos que le pone, sin mencionar publishing, vemos ahí que en lo que énfasis mostró hay un cálculo de 22 mil 515 dólares que tiene de ingresos ganado. Y le dice énfasis abajo, de 22 mil dólares, casi 12 mil dólares solamente de TikTok en mi cuenta de Orchard. Si publico mi ganancia de este mes, NVIDIA, OneRP, Belier y Warner, casi son 50k en un mes, riéndose de Kymico. O sea, aquí vemos que énfasis le está diciendo a Kymico de que le está fronteando con los chelitos que se está buscando recientemente, de que él es un artista que recientemente está tocando en la República Dominicana. ¿Por qué él quiere? Porque usted sabe que énfasis en uno de sus mayores PIC dijo no toque más en República Dominicana y duró varios años sin tocar lo que es un show aquí en el patio. Pero ahora a final de año énfasis comenzó a tocar actividades y todavía, según tengo entendido, sigue tocando actividad. Entonces Kymico Ultra Mega, ustedes saben que es un artista que siempre es de muchas actividades. Kymico no tiene pausa. Entonces por eso es que énfasis le dice a Kymico de que Ace yo toco porque quiero. Yo soy un tigre que generó muchos ingresos mensuales, solamente de las diferentes plataformas, casi 50 mil dólares mensuales que él toca porque quiere, no por la necesidad y que tiene que tocar para comer. En poca palabra, aquí se les ha dicho de que Kymico sí tiene que tocar obligatoriamente para poder ver algo de dinero, porque en poca palabra el Kymico, en poca palabra el hijo abatido ahí, de que Kymico casi no está faturando realmente. Fue lo que yo entendí con este mensaje que envió énfasis, que hay que ver cuál sería la respuesta de Kymico Ultra Mega, que hasta el momento no se ha vuelto a referir en torno al tema énfasis, que hay muchas personas que están diciendo que Kymico le teme a una guerra lirical con énfasis, porque siempre se ve que cuando Kymico tiene algún percance con algún artista, él es el primero que dice estoy rendir para guerrear, pero en esta ocasión con énfasis, que énfasis estamos otros barras que podrían serle parte de la tiradera para Kymico, pues Kymico no ha reaccionado referente a dicho tema. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión sobre las declaraciones de énfasis sobre Kymico Ultra Mega aquí debajo en la caja de los comentarios. Claro, y vamos de una vez con el otro caso, que es el siguiente. Miren aquí. Nicky ya revela que quería grabar su sencillo más reciente Toya Mil con Roche. Ustedes saben que Nicky ya, respecto a Nicky ya, Nicky ya le hizo un aporte sabroso al género urbano, al Dembow, cuando estaba en su mayoría. Si usted se recuerda, vaina 2014, que agarró y colaboró con el Alfa, que eso le dio un plus bacanísimo al Alfa. Nicky ya siempre ha sido fanático de la música urbana dominicana y le ha mostrado su amor y su apoyo a través de los tiempos a los artistas urbanos. Colaborando así con el Alfa cuando estaba en su mayor pie. Ustedes se recuerdan. Entonces Nicky ya le gusta la sandunga dominicana. Él recientemente, hace menos de 72 horas, lanzó un tema titulado Voy a Mil, que es un tema que mezcla el Dembow dominicano con el género underground que se hacía en Puerto Rico. Inicio de los 90 y finales de los 90. Porque a lo que hacían los puertos ricos, que era como el Dembow dominicano, porque todos estamos claros que los boricos fueron influencia a nivel de Dembow para que los dominicanos hicieran Dembow. Todo el mundo lo sabe. Los dominicanos comenzaron utilizando la base de playeros y esos tigres, aunque con el tiempo fueron evolucionando, pero los boricos fueron inspiración para los dominicanos. Entonces Nicky ya, como sabe eso, decidió hacer esa mezcla que está muy duro entre Dembow y el underground que ellos hacían ahora en esta nueva etapa. Entonces Nicky ya estuvo dando unas declaraciones en un programa de televisión directamente de su casa. Entonces ahí le preguntaron sobre una posible colaboración con Roche Rd y él aprovechó la oportunidad para dejar claro de que él quería hacer dicho tema, el que lanzó recientemente con Roche Rd, pero que no pudo, se pudo hacer porque Roche todavía estaba con sus problemas con la justicia. O sea, todavía estaba estaba engoletado para que ustedes entiendan este tema. Nicky ya aclara de que hubo participación del alfa en la composición. Consejo de cómo hacerlo. Vamos a ponerle las recientes declaraciones de Nicky ya para que ustedes le escuchen. Mira el video. Ese por ejemplo, ese Dembow, hacerlo por ejemplo con el alfa, pensaste en algún momento qué tal si yo con el alfa. Con el alfa no, porque ya yo había hecho un tema con el alfa hace como un año. Entonces yo tenía en mente a Roche. Yo quería hacerlo con Roche, pero Roche estaba todavía en esa situación de su caso judicial todavía estaba en esa situación. Pero entonces no, 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 no se dio, pero, pero nada, yo dije voy solo. Y a propósito, lo pensaste. Bueno, ahí vemos que Nicky ya aclara de que quería Roche para dicho tema, pero por el inconveniente que tenía Roche, que estaba preso. Ustedes saben el caso que todavía tiene pendiente, pues no pudo ser concretizada esa colaboración y él lo lanzó. Lo que esperemos o esperamos de que más adelante haya una nueva colaboración entre ellos, o sea, ya que Roche está en la calle, que Nicky ya ha dejado claro públicamente el deseo que tenía de colaborar con Roche. Y esperamos que esa colaboración se dé en cualquier momento real, que sería un palo, una colaboración de Nicky ya y Roche RD. Es todo lo que tengo hasta el momento. Usted que está viendo este video, déjame saber aquí debajo en la caja de los comentarios tu opinión referente a este tema. Qué tú opinas sobre lo que énfasis emitió mandándole fuego a Kymic Ultra Mega y qué tú opinas sobre las declaraciones de Nicky ya de que quería Roche para dicho tema, pero lamentablemente no se pudo. Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. También te invito que me apoyes en mi Instagram, que me ayudes a crecer en este Instagram. Tú sabes que yo tenía un Instagram que lo perdí ya hace un tiempo, pero gracias a Dios, al esfuerzo de trabajo y el apoyo de muchos de ustedes, hemos ido creciendo en el nuevo. Entonces quiero seguir creciendo. Apóyame ahí en la caja de los comentarios. El primer mensaje que yo te dejo fijo desde que tú le das clic a ese link, te manda directo para mi Instagram para que te sea fácil. Y si quieres buscar en el buscador, solamente tienes que escribir Sosobrita Music Real. Sosobrita Music Real y ese es nuestro Instagram para que te mantenga 24 7 actualizado y sobre todo que nunca, pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande.